Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3 de Illusion y ya estamos con la parte 3 del minicurso del teléfono y del objeto este que estamos haciendo. Hay una opción que estoy viendo y es que ya tenemos la parte de arriba realizada y falta hacer esta pieza. Esta pieza la vamos a atacar desde esta parte de aquí. Vamos a generar solo esta parte, vamos a hacer un mirror, vamos a empezar con un cilindro haciendo estas formas que están aquí hasta llegar al centro para que se me haga un mirror. Una vez que tenemos el mirror hecho ya lo aplicaremos y hacemos la parte esta que está aquí abajo. La vista vamos a ponerla global, vamos a empezar a trabajarla. Desde el 7 por ejemplo, a lo mejor para ver la vista superior, shift A, un círculo. Vamos a ponerlo de 8 para no tener tanta geometría en nuestro trabajo. Siempre pongo 8, yo lo explico en otras ocasiones pero voy a seguir explicándolo para la gente que se ha unido al grupo y son nuevos. Yo siempre pongo 8 de lados en los círculos porque así es mucho más fácil controlar las subdivisiones. Por lo tanto es mucho más fácil controlar lo que es la topología del objeto. Cuanto menos topología tengamos, sí es verdad que tiene menos definición, pero podemos controlar más fácilmente nuestras formas. Shift S para posicionar el cursor en el centro, F, una vez realizado de esta forma voy a hacer un glutisoporte para tenerlo ya. Y además voy a unir esto de aquí, J, voy a unir este de aquí, aquí con la J y empezamos a hacerle la instrucción hacia arriba. Con el 1 para ver ahora sí en lateral, vamos a verlo. Shift S para el cursor en el centro, S para hacer este tipo de juego. Aquí el teléfono vean que tiene esta hendidura, lo ven? Y después entra hacia adentro y seguramente que hace una curva hacia adentro así. Bien, tengo ese saliente. Que en este caso está al revés, lo hice al revés. Sería así. Vale? Incluso me atrevería a darle un poquito más hacia adentro. Aquí abajo lo más probable es que esto tenga una curvatura hacia adentro. Y vamos a empezar ya a activar las subdivisiones para que nuestras formas se vayan amoldando. Aquí en Viewport ponemos 2 para verla. Y tabulador, W, SADS MUT. Tabulador para ponerlo en modo objeto. Y W para que se nos salga el menú contextual y podamos pulsar sobre SADS MUT. Creo yo que deberíamos de tener tabulador otra vez para volver a adición. Yo lo daría un poquito más de forma. Y es más, aquí abajo, desactivamos para ver bien las subdivisiones. Control, Shift, S para el cursor al centro. Vamos a seleccionar las caras. A ver. Con Control, más, seleccionamos todas las caras. Una inserción. Vamos a ver qué ocurre. Y así me da esta forma un poco más llamativa. S, S, instrucción hacia afuera. Y vamos a darle un pelín hacia arriba para que dé la forma esa. Y ahora, instrucción en Z. Y hay una cosa que vi observándolo. Que esto va hacia adentro. El de arriba es más pequeño. SIF S, con la S lo hacemos un poquito más pequeño. Hace esta forma. Una vez que hacemos esta forma, que es así. La siguiente forma sería... Tiene aquí una pequeña marca. Vamos a hacerla. S, S. Una cosa así. Pues hacemos una instrucción hacia arriba. Vamos a verlo en este eje para... Para controlar precisamente esto, ¿no? Vamos a ver, está haciendo algo raro. Vale. Instrucción en Z. Vale. Ahora sí. Podría ponerlo aquí encima. Yo podría poner esto aquí encima. Y hacer el trabajo. Pero quiero hacerlo así. Yo sé que es más fácil. Si yo presiono 1 y G y lo pongo aquí. Podría trabajar, ¿vale? Con el objeto encima de la foto. Pero como habíamos dicho que estamos haciendo un ejercicio. Para interpretar lo que es el objeto. Y no vamos a usar esa técnica. Porque es una técnica un poco para... Cómo hacer un objeto sin necesidad de poner la foto. Por eso no quiero ponerlo encima, ¿vale? Quiero un poco jugar con la vista del ojo. Porque hay que también practicar las dimensiones a ojo. Porque en muchas ocasiones vamos a tener que hacerlo así. Seleccionar esta parte. A ver. Instrucción en Z. Una cosa así. Ahora incluso G. Hemos dicho que es SIFT S. S. Y no sobresale sobre este. Entonces quiere decir que este vamos a tener que hacerlo más grande. Selecciono este. Este de aquí. Incluso este de aquí. P. Y SIFT S. S. Hacemos esto. S en Z para que no te de esa forma. Demasiado grande la parte de arriba. SIFT S. Y vamos ajustándolo. Vamos a trabajar ya lo que es los luz de soporte para ir viendo cómo se está comportando mi forma. SIFT S. Esto vamos a hacerlo. SIFT S y con la S. Ahí. Ahora sí. Vamos a hacerle el loop de soporte aquí. Control R. Para marcar. Y me atrevería incluso a bajar esto un poco hacia abajo. Vamos a verlo. Sí. Y ya tenemos esa forma un poco que estamos buscando. Y ya tenemos esa forma un poco que estamos buscando. Está llamando la atención de que esto. Un pelín nada más. Porque visualmente. Está dando esa sensación. Vale. Esto evidentemente es S para cerrarlo un pelín. Aquí. Y una instrucción hacia arriba. Esto va a ser interesante ahora. Porque tiene una forma un poco más compleja. Y ahora esto lo vamos a trabajar de esta manera. Vamos a hacerle otro hacia arriba. Hago una instrucción hacia arriba. Hago SIFT S. Lo hago más pequeño. Y ahora lo que hago es. Con el. Con este cursor de aquí. Lo ruedo para hacer que sea recto hacia arriba. Que se mantenga en esta altura que esta. Volvemos otra vez. Hago una instrucción. En Z. Y esto tiene una curvatura que hace así. Y hace así. Vale. Vuelvo a lo mismo. SIFT S. Y lo volvemos a rodar. Dándole un poquito de inclinación hacia allá. Yo cogería estos tres. Estos cuatro de aquí. Tres para tener la visualización. Y quiero que vean que esto tiene una circunferencia ahí. Vamos a dejarlo casi. A ver cómo se está comportando. La forma. Exacto. Una cosa redondeada. Como esta. Vale. Y ahora lo único que tenemos que hacer es. Para que. Me haga esta curvatura un poco más. Aquí le faltaría un loop de soporte. Y en este vamos a hacerle. Lo que hicimos anteriormente también. Para trabajarle en la forma esa. Podemos incluso. Voy a hacer una cosa. Porque parece que se rodó un poco. Se queda así. Y estos tres de aquí. Vamos a hacerle. Solo estos tres. Para que me dé la forma. Que estoy buscando. Bien. Y vamos a cerrar este de aquí arriba. Bien. Me está dando esta forma. Pero ahora hay que empezar a trabajarla. Noto que hay mucha diferencia. Desde lo que es la parte de arriba. Vamos a bajarla. Es decir. Todo esto. Yo selecciono este. Este loop. Y este loop. Vamos a bajarlo. Porque. Creo que tiene. Mucha. Curvatura. Vamos a ponerle. Porque se ve. Está mal. No tiene la iluminación. Que tiene. Este. Vean que tiene. Un color diferente que este. Esto es porque. Las normales no están posicionadas. Si yo presiono. Shift N. Vean que las normales se van hacia afuera. Ahora si está bien posicionado. Vamos a hacerlo un poco más grande. Para que sea más o menos de un tamaño. Vamos a hacerle esto. Evidentemente claro. Hay que ir tocando hasta que nuestra vista. Es confiar un poco en nuestra vista. Pero para. Para confiar hay que trabajarla. Y llegar tiempo. Y ponerse. Si es verdad que es más lento. Pero veréis que si practicáis esto. Los aseguro que. Podríais hacer muchísimas cosas. Que nunca podrías hacer sin. Sin usar este método. Este método le va a hacer que. Que seáis más creativos. Que podáis. Seguir las piezas que tengáis dudas. Y le va a dar un montón de soltura. Vamos a darle un poquito de altura a esto. Entonces yo voy a atacar esto de otra manera. Yo cojo. Estos cuatro. Vale. Y voy a hacer una instrucción. En el eje X. De esta manera. Incluso le voy a dar. Un poco de. De movimiento. Y aquí vamos a quitarle. X. Face. Para quitarle esto de aquí. Porque ahora necesito que haga un mirror. Vamos a ver. Vamos a hacer el. Mirror. Vale. Se está. Proyectando el mirror. Mal. Para ello vamos a seleccionar todo esto. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Shift S. Para posicionar el cursor aquí. Nos vamos a tabulador. Para edición. Modo objeto. Nos vamos a set origin. Y. Hacer que el cursor vaya a la original 3D. Ahora si veis. Si aplico el. Tiene que estar el mirror. Siempre por encima. Por encima de las. Divisiones. Y vamos a aplicarle. El eje. Que sería en este caso. El X. Y ya está ahí. Vean que ese. Que no se ha pegado totalmente. Eso es porque. Hay que activar el clipping. Y una vez que activamos el clipping. Le hacemos esta opción. Y a él. Se suelda. Las partes que deben soldarse. Veo que. Quizás está muy largo. Vamos a. Trabajar esto. Z. Bueno. Desde la vista 1. Z. Rejilla. Vamos a hacer. Atacarlo desde aquí. Y esto lo llevamos un poquito más. Aquí. Hasta conseguir. El objetivo que nosotros necesitamos. Bien. Vean como ya. Estamos trabajando ya la forma. Ya tenemos casi esa forma. Más gestionada. Tengo que seguir perfeccionando. Las partes. Es decir. Fíjense. Que aquí es más grueso. Pues entonces me voy aquí. Coloco un loop de soporte. Control R aquí. Aquí por ejemplo. Para proteger la zona. Es decir. Para que se aplique. Desde aquí hasta aquí. Lo que es el cambio. Es decir. Yo hago así. Y el cambio. Vean que se va a aplicar. Desde aquí hasta aquí. Por eso yo. Los loops de soporte. Los usan para eso. Para proteger. Ciertas zonas. Si yo no hubiese puesto. Loops de soporte este. Lo más probable es que. Me vaya a hacer el cambio. Desde aquí. Hasta aquí. Pero como yo quería. Que esto no me lo tocara. Por eso puse el loop de soporte aquí. Vale. Para que solo tengan en cuenta. Los loops de soporte. No solo son para hacer forma. Sino para proteger. Para biselar. Y para proteger. Nuestro modelo. Nuestro modelo. En ciertas ocasiones. Como en este caso. Shift S. Vamos a hacerlo un poquito más grueso. Este para que no sea tan agresivo. Shift S. Un pelín. Así. Y vean como ya. Esto es más fino. Hay que seguir perfeccionándolo. Pero. Vamos a hacer una cosilla aquí. Esto creo que lleva un poco menos de inclinación. Vean como ya. Está más redondeado. Vamos a cambiar el. El. Macup. En este caso. Necesito que sea brillo. ¿Por qué? Porque esto está dando un brillo. Y no puedo ver exactamente. Como se está quedando mi modelo. Esto tiene un satinado. ¿No? Necesito que sea brillo. Para ver. Si lo que estoy haciendo es correcto. ¿Vale? Aunque las luces no estén en el mismo sitio. Pero. Me proyecta. Las formas. ¿No? Yo rodando puedo hacer que las formas. Por ejemplo. Mira. Me estoy dando cuenta. De que esta parte de aquí. Gracias a la luz que me está dando. Y el bisel que me está dando alrededor. Me estoy dando cuenta. Que esto a lo mejor. Debería ser. Un poquito más. Bajo. Es decir. Esta cabeza que está aquí. Debería ser. Un poquito más bajo. A ver. No. Al contrario. Debería ser más alta. Me estoy equivocando. Exactamente. Aquí hay un. Ningún. Aquí hay un ningún. Vamos a solucionarlo. A ver. Que nos interesa. Nos interesa que vaya de aquí a aquí. J. Y de aquí. Por eso no nos estaba haciendo la forma correctamente. Claro. Ahora sí. Ahora sí me gusta más. Aquí le vamos a estirar un poco hacia arriba. Para ver. Si me. Respeta la forma. Bien. Y aquí en este. Que está aquí. Que está escondido. Vamos a también trabajarle para que. Haga esa forma que a mí me interesa. Ahora sí me parece que está. Trabajando. Claro. Era el lengón que tenía aquí. Que no me estaba. Funcionando. ¿No? Bien. Veo que esto está muy recto. Veo que esto tiene. Yo lo haría más redondeado. Para ello. Podemos hacer una cosilla. Podemos coger todo esto que está aquí. Toda esta línea que está aquí. Que hemos creado. Y darle un pelín hacia arriba. Fíjense. Como si yo le di hacia arriba. Vean como esta parte. Fíjense el cambio. Cuando la arista está a la misma altura. Que la otra arista. No tan redondeado. Pero va bien como si fuera rectangular. Si nosotros en una forma. Queremos darle más redondeado a una zona. Lo más interesante sería. Rodar. El loop del centro. Por encima. De los loops de los laterales. Como lo digo. Es decir. Yo tengo aquí tres loops. Tengo uno por aquí. Este de aquí. ¿Vale? Este que va de aquí de allí. Después tengo este. ¿No? Y después tengo este. Los tres están en la misma altura. Pero si yo cambio el del centro. Fíjense. Fíjense la potencia que hace. ¿No? Si yo cambio el centro. Y lo subo. La forma desaparece. Tanto como yo subo al del centro. Porque lo estoy poniendo por encima de los dos. De los loops de soporte de los laterales. Tanto como lo haga hacia arriba. Le doy una forma redondeada a mi objeto. Vean que ya le da una forma más redondeada. Hay otra cosa que también no estoy teniendo en cuenta. Y es que. Y probablemente por eso me está fallando el ojo de alguna manera. Y es que el teléfono no es recto. Tiene una. El auricular es como hacia abajo. Vamos a arreglarlo. A ver si somos capaces de arreglar eso. Z. El entablador. Voy a intentarlo. B. Selecciono. Toda esta parte. Shift S. Para que se me ponga el cursor aquí en el centro. Vamos a ver si yo. No se me está. Está mal. Vuelvo otra vez. B. Porque se me estaba seleccionando lo de arriba. Vale. Shift S. Ahora si se me queda el cursor en el centro. Y le voy a rotar. Un poquito. Z. Loop. Y vean como ahora. Ya tengo esa forma. Del teléfono. Incluso. Yo me atrevería. Vamos a dar un pelín. Un pelín. Un pelín. Nada más. Lleva un pelín. Nada más. Otra vez. Rotar. Al rotar. Evidentemente. Hemos cambiado todo lo que es la estructura. Es decir. Ahora mismo. Esto está. Más o menos bonito. Pero esto de aquí está raro. Hay que jugar con los luz de soporte. Es decir. Un truco que tengo yo para jugar. Y que veáis como se usa. Los luz de soporte. Cuando yo he hecho esa forma. Es más. Ahora puedo. A trabajar un poco esto también. Ahora les explico. Así. Los luz de soporte. Me ha cambiado. Porque. Vean que. Una cosa curiosa. Ahora mismo. La distancia que hay. Desde aquí a aquí. No es la misma distancia que hay. Desde aquí a aquí. Vale. Nos podemos arriesgar a quitar este luz de soporte. Vamos a ver qué pasa. Como aquí tenemos control R. Y podemos rectificar. Y hacer 20 mil millones de cosas. Vamos a quitarle. Podemos usarlo. Podemos probar. Vamos a quitarle ese luz de soporte. A ver qué pasa. Y parece que me da una forma mucho más. Más definida. Y más redondeada. Más continuada. Vale. Cuando quitamos luz de soporte. Como norma general. No dan siempre. Formas más fluidas. ¿No? Y cuando tenemos luz de soporte. Con definición. Nos suele dar. Formas más rectas. ¿No? Quizás esto tiene. Ya entiendo lo que le está pasando a nuestro modelo. Quizás esto tiene. Que ser un poquito más hacia allá. Un pelín. Ahora parece que me está gustando un poco más. Creo que esto está muy alto. A ver. Sí. Creo que esto debería estar. Quizás un poco hacia allá. Y un poco hacia abajo. Y a lo mejor quizás esto. Para que no tenga un poco más el corte. Hacerlo un poco hacia acá. Vamos a verlo. Sí. Creo que. Me está funcionando bastante bien. Ahora hay una cosa. Que tenemos que definir. Esta parte de aquí arriba. Porque veo que esto está más definido. ¿No? Por los brillos. A ver. Cómo se ha quedado. Vamos a. Esto vamos a seguir trabajándolo. A ver si puedo. Todo. Bueno. Y así vamos trabajando. Hasta que nos guste la forma. Bien. Arriba no me interesa. Ser lo más chico. Veo que esto es casi recto aquí. Por lo tanto este. Luego yo lo voy a bajar un poco. Igual que este. Para igualarlo. Para hacerlo un poco más recto. Bien. Esto sigue siendo. Un poquito más alto. Bien. Vamos a definir la parte de aquí abajo. Que es la que estamos trabajando. Control R. Y. Definimos esto. Antes de hacer el loop de soporte. Vamos a hacer el mirro. A aplicarlo. Aplicamos el mirro. Antes de aplicar el mirro. Podemos hacer una cosa. Control D. Lo llevamos para allá. Lo guardamos. Ahí. Y este. Le aplicamos el mirro. Entonces el que tenemos aquí. Por si tenemos que ir para atrás. Porque no nos ha funcionado. La forma. Pues tenemos una copia de seguridad. De nuestro objeto. Bien. Tenemos esto aquí. Y lo que vamos a hacer ahora. Es. Primeramente. Alt M. Y donde pone. Displace. Esto era antes. El antiguo. Remove Dobles. Vale. Le damos aquí. No tenemos nada de vértices. Ni nada. Pero está perfecto. Vale. No han cambiado. Con el atajo. Alt M. En la parte de aquí abajo. Eso quiere decir que. Todos los. Vértices. Que tienen encima. Unos encima de otros. Que son los dobles. Él lo va. Lo va a borrar. Está bien. No tenemos ninguno. Por aquí. Aquí te dice la cantidad. De los que. Él ha solucionado. O borrado. En este caso. Eso. Importante hacerlo. Cada cierto tiempo. Porque. Cambia. Eso hace que nuestras formas. No sean correctas. Bueno. A través de este. Si Shift. A ver. Control. Shift. Y B. Podemos hacer. Esta forma. Bien. Esa forma. Vamos a hacerle. Los ejes. Esto. J. Y este. De aquí. Aquí. Para que. Se me haga. Un círculo. Trabajar. Esto. A ver. Si. Con el. Con el. Addons. Loop Tools. Me lo hace. Círculo. Ah. Perfecto. Me ha. Hecho el círculo. Perfecto. Me gusta. Y vemos que. Tiene un saliente. Hacia adelante. Es decir. Sale desde. Aquí. Hacia allá. Bueno. Vamos a. Intentar. Trabajar esto. Shift. S. Lo voy a rotar. De manera que se me quede. A ver. Si. Se me queda. En esta. En este ángulo. Un poquito. Hacia arriba. A ver. Si va recto. No. Hace la. La inclinación. Esta. Y. Se me. Se me embute dentro. Voy a ver. Que hace. Si haga una instrucción. Solo por probar. Instrucción. Shift. S. Un poquito más grande. Vamos a verlo. Vamos a verlo. A ver como trabaja. Vale. Ya me está molestando el brillo. Los brillos. Esto ya vamos a quitarlo. Y vamos a trabajarlo en este. Entonces vamos a tener que trabajar un poco. En la forma. Vale. Una manera de trabajarlas. Vamos a ver con los vértices. Con la Z. Esto lo vamos a hacer hacia arriba. Y ahora con la Z volvemos a sólido. Y. Vemos que está haciendo esto. GG. Para que me venga en el eje. Que estamos trabajando. GG. Vamos a intentar ir acomodando. Acomodando esta forma. Aquí. Debajo tiene que haber. Otra. Que vamos así. Llegamos a ella. Vale. Esto tiene que tener aquí. Una aquí. Mira aquí. Lo encontré. GG. GG. Todo esto tiene que. Y acomodándolo para que. Esto no lo puedo cambiar. Porque si lo cambio. Bueno. Si lo podría cambiar un poquito. Aquí. Igual que este. GG. Vamos a decirme respeta la forma que estoy haciendo. Vean que ya estoy consiguiendo. Un poco. La forma que estoy dibujando. Seguimos. Trabajándola. Creo que esto debería ir. Un poquito más adelante. A lo mejor esto incluso también. Vamos a hacer estos tres pa'lante. Hacia adelante. Para. GG. Para que este. Esto de aquí. Caminen hacia adelante también. Porque necesito que esto. Este hacia adelante. Vamos a darle. Un poquito. Este. Vale. Vean que esto tiene una definición aquí arriba. ¿Cómo lo consigo? Si yo tengo la geometría ya aquí. Fíjense que yo. GG. Si yo utilizo esta misma geometría que está aquí. Fíjense como él me va dando. Y no tengo que estar poniendo más geometría. Sino con esa misma. Voy usándola. Para. Gestionar mi. Mi forma. ¿No? Que esta forma tenga más definición. Vean que. Cada vez tiene más definición. ¿No? Incluso quiero definir la parte esta de aquí. Vamos a ver si. A ver. Tengo esto aquí. A lo mejor me tendría que poner más geometría. Pero bueno. Vamos a intentarlo. A ver. Porque quiero que esto está más definido. ¿No? Tiene como más definición aquí. Vamos a verlo. Vamos a poner luz de soporte. GG. A ver qué ocurre. A ver qué hago. Vamos a buscar el parecido con el brillo. A ver qué hace. No le da mucha definición. Bueno. No sé si. A lo mejor tan exagerado. No hace falta. O en algunas partes. Por ejemplo aquí a lo mejor. Vamos a hacerlo para atrás. Hacia atrás. Para que no sea tan definido. Por ejemplo. Estas cosas que están aquí. La bajamos un poco. Para que. Sobizar un poco. Exacto. Sobizar un poco esa far. Esa zona. Esta de aquí. A lo mejor. Por ejemplo. GG. Para sobizar un poco la zona. También. Y descargar un poco eso. Aquí. Vamos a descargarle un poco. También de tensión. Porque aquí. Seleccionamos. Voy a cambiar. La posición de estas. De esto. Porque quiero hacer un mirror. Hacia el otro lado. Es decir. Quiero saber. Quiero. Yo estoy tocando. Todas las cositas que están aquí. Pero este lado no se me va a quedar igual que el otro. Vamos a cambiar la orientación de esto. Es decir. Yo digo. Desde aquí a aquí. A un J. Y desde aquí a un J. Y. Por ejemplo. Todas estas cosas que están aquí. Esto lo vamos a quitar. X. Disolver. Y. X. Disolver. Aquí quizás. X. Disolver. Y X. Disolver. Porque si quiero hacer un mirror. Desde adelante atrás. Lo puedo hacer. En el otro lado también vamos a hacerlo. Bueno. En el otro lado no hace falta. Está hecho ya. Estas tres de aquí. Estas dos de aquí. GG. Un poquito hacia arriba. Vamos a hacer ya lo propio. Solucionamos. Seleccionamos todo esto aquí. Le damos una inserción. Instrucción. X. Face. El agujero vamos a hacerlo un poquito más chico. Shift S para recurso al centro. Una cosa así. Un control R aquí para hacerle una definición. He seleccionado. Este de aquí abajo. Control más. Siguiente. 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 Con el más. Control más. Y voy consiguiendo una precisión de la selección. Nos vamos a la vista. No. La vista no era. Creo que la normal puede ir bien. Tiramos hacia abajo. Sí. Es a la normal. Vean como que él va en dirección donde está el objeto. Y simplemente lo que tenemos que hacer. Control R aquí. Y este loop de soporte para que nos dé la forma esta que está aquí. Vamos a hacer un Shift S. Una vez así. Vamos a seleccionar todos estos. Este de aquí. Este de aquí. Este de aquí. Este de aquí. El Shift S. Vamos a acomodarlo un poco. Vamos a ver si no se nos ha estropeado la forma. ¿No? Vean que ya tiene ya un poco la caperuza que estamos buscando. Para seleccionar toda la circunferencia. Sería Shift Alt. Shift Alt. En este caso no. Siempre en la raya. Shift Alt. Shift. Shift S para cursor centro. Y. Aquí le damos castaño a nosotros. Bien. Ya tenemos casi la forma esa. Pero me estoy dando cuenta. De que no es tan grande a lo mejor. ¿No? ¿Vale? Para corregirla. Nos vamos aquí abajo. Control más. Más, 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 más. Más, más. Y más. Hasta aquí. Y aquí le. Hacemos más chica. A ver qué tal. Vamos a seleccionar las caras. De aquí abajo. Destrucción. Desde esta vista. Vamos Shift S. Y vamos rotando. Shift S para cursor centro. Y la R de rotación. Vamos a darle un poquito hacia arriba. Bien. Ahora vamos a hacerle una Y. X. Para acceder la cara. Y vamos a ver cómo se está comportando esto. Definición. Shift S. Y lo trabajamos. Lo que sí voy a acomodar un poco esto. Es decir, todas estas tres que están aquí, que están muy altas. Voy a bajarlas un poco. GG. Para que. Me hagan esa sensación. Shift S. En S. Esto es lo que yo estaba buscando. Para conseguir que me haga esa opción. Vamos a verlo. Bien. Pues. Creo que ya. Podemos. Darle. Por finalizado. Nuestro. Teléfono. Podemos. Decir que. Que se parece bastante a. Al modelo que hemos trabajado. Si es verdad que hay que seguir tocando algunas cosillas. No. Hay que seguir trabajando. Pero. Puede valer. Nos faltaría. La parte esta que está aquí. Vale. La parte esta que está aquí. Y nos faltaría. La parte de la cuerda. Y esto quiero darlo a ustedes. Es decir. Me gustaría que. El modelo que ustedes vayáis a hacer. Me gustaría que lo hicieran. Ustedes. Que falta. Aquí falta. La perillita esta. Y falta. El cable. Yo. Voy a corregir. Vuestros ejercicios. Es decir. Ustedes hagan ese. Ese trabajo. A ver que tal le va quedando. Y. Cuanto. Lo hagan. Vemos. Comparamos. Entre ejercicios de compañeros. Y si tenéis dudas. Escribís a mi correo. Y. Se las voy a solventar. Sin problema ninguno. Vale. También hay un canal. Donde yo estoy como. Como profesor. En. En un canal que se llama. Punto Blen. No estoy mucho por ahí. Pero. Si me escriben. Yo puedo consultar dudas. Sin problema ninguno. Aunque no esté conectado. ¿No? Yo siempre resuelvo las dudas. Cuando me envían. Preguntas. ¿No? Pues nada. En Punto Blen. Hay una comunidad. Brutal. Buenísima. Que si no puedo contestar yo. Pueden contestar. Esa comunidad. Se llama Punto Blen. Es una comunidad. Que está por Discord. Y es muy. Muy buena. Ahí vas a aprender. Con muchísima gente. Que también son muy. Muy buenos. Artistas. Profesionales también. Si queréis. Consultar dudas. Podéis. Escribirme. Me escriben. En el apartado. Profesores. Estoy como 3D Illusion. Me pueden escribir. Y. Yo ahí. Solvento las dudas. Lo bueno de esa vía. Es que. Podéis enviar las fotos. Entonces. De vuestros trabajos. Y evoluciones. Entonces. Sería interesante. Pues verlo allí. Espero que el tutorial. Y el curso. El mini curso. Les haya ayudado. Y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. A todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.